Jaén en la batería Un, dos, tres, go Poco a poco va cambiando la idea de no tenerte y sentir Que he perdido todo aunque da mucho tiempo para mí Y es que la vida se me va, no hay promesas que no existen Más suficiente tú entiendes, lo mejor de mí fue una mierda para ti Y encontré un amor en cada esquina fiel y ser Voy librando mil batallas, una a la vez Hoy quisiera creer que te extraño como ayer He aprendido que sin ti no, 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 no hay nada que perder He encontrado la manera de recuperar lo que queda de mí Aunque no lo entendía, mis amigos siempre han estado para mí Más suficiente tiene su final y el mañana no me va a esperar Supe que quieres volver aquí, pero ya no hay nada que perder Y encontré un amor en cada esquina que pise Voy librando mil batallas, una a la vez Hoy quisiera creer que te extraño como ayer He aprendido que sin ti no hay nada que perder Y encontré un amor en cada esquina que pise Voy librando mil batallas, una a la vez Hoy quisiera creer que te extraño como ayer He aprendido que sin ti no hay nada que perder ¡Un, dos, tres, dos! He gastado lo he encontrado, he encontrado lo perdido He cambiado lo he aprendido que sin ti no hay nada que perder